Pues vente, pues vente, pues vente, mucho daño Pues vente, pues vente Ya no te buscaré, aunque te hagas sufrir Mucho daño que hiciste, pues vente, yo soy aquí Una bulla ¿Dónde están los hijas y amor y pasión? Levanten las manos arriba La gente que le gusta amor y pasión, un poquito fuerte Así, así ¿Por qué seguimos avanzando? Gracias, mi amigo Claro, ¿Dónde está el público más célebre? Son el chulo Claro Amor y pasión Invitamos a todo el público A que se acerquen un poquito más adelante Para cantar esta canción Oye Jordi Vamos a cantar esta canción como dicen Cuando tú y yo Por aquí, por aquí Conocidos Adelante maestro Era todo diferente Acérquete Conocidos de maravilla Que pasábamos loco Yo adoraba tu sonrilla Y tus ojos brillaban Sin pensar que en los profundos En un campo acuesta y Te mandaron Te mandaron Te mandaron Rosario Rosario ¿Dónde está la gente que se sabe de canción? Yo quiero que canten por este lado ¿Dónde está la gente que se sabe de canción? Yo quiero que me ayuden por esa camarilla Acérquense, acérquense Vengan a cantar Vengan a cantar Vengan a cantar Vengan a cantar Fuerte Vengan por aquí Vengan por aquí Dicen No te buscaré Venga, Furtes Mucho daño Me hiciste Lo escucho No te buscaré Fuerte, fuerte, fuerte Mucho daño Me hiciste Fuerte Vente Dile Conse Aquí ¡Vosalud disculpas! Que le vean estudio ¡No sentimiento! Creatividad Sin líder ¿Dónde están las mujeres más alegres de la noche? ¡Dónde están juntos! ¡Eno, dos, otra, chacón! ¡Gonita, tres! ¡Y dame! ¡Un beso! ¡Adiós! ¡No, no, te quiero! En la boquita y con la infuita